Estoy marcado desde siempre Con el signo del Redentor Que sobre el monte del Corcovado Abraza al mundo con su amor Cristo nos invita Vengan mis amigos Cristo nos envía Sean misioneros Juventud, primavera Esperanza de amanecer Quien escucha este llamado Acoge el don de que Dios anhela para esta tierra Para este mundo la caridad No a la guerra Fuera el odio Solo viene y pasa hasta el final Cristo nos invita Vengan mis amigos Cristo nos envía Sean misioneros Desde el oriente Hasta el poniente Nuestra casa No tiene puertas Nuestra tierra No tiene cercas Ni tiene límites Nuestro amor Esparcidos Por el mundo Conservamos Un mismo ardor Es tu gracia Que nos sostiene Y nos mantiene Fieles a ti Señor Cristo nos invita Vengan mis amigos Cristo nos envía Sean misioneros Atendiendo Atendiendo A tu llamado Vayan y hagan Del mundo Hoy Un pueblo nuevo Todos unidos Y para mi Su corazón Anunciar El evangelio A todo hombre Es transformar Al hombre viejo En hombre nuevo En mundo nuevo Que vas a llegar Cristo nos invita Cristo nos invita Vengan mis amigos Vengan mis amigos Dios nos llama Misioneros Jan Los invita Correda Mis amigos Vengan mis amigos Dios nos invita Cristos nos invita Sean misioneros Sean Cristo, nos invitan Vengan mis amigos Cristo, nos envían Sean misioneros Sean misioneros Cristo, nos envían Vengan mis amigos Cristo, nos envían Sean mis amigos Cristo, nos envían Vengan mis amigos Cristo, nos envían Sean misioneros Cristo, nos envían Vengan mis amigos Cristo, nos envían Vengan mis amigos Cristo, nos envían Vengan mis amigos